Empezando. Muy buenos días, queridos niños del sexto grado. Vamos a continuar con nuestras clases de biología. Hemos iniciado una parte en la mañana. Hemos hablado de temas muy importantes, pero quedó en que teníamos que continuar esta segunda parte. Por lo tanto, vamos a iniciar. Bueno, recordando el propósito, al término de la sesión, ustedes tienen que... Van a estar en la posibilidad de explicar, de entender la evolución de los seres vivos basado en teorías y pruebas científicas. Hemos estado ya hablando de la teoría. ¿Qué era la evolución? La evolución va a ser el proceso a través del cual los seres vivos van a cambiar sus estados. Por favor, ¿quién es el niño que me está jugando con la pantalla? Hemos hablado de teorías. Las teorías de evolución, hemos mencionado la teoría evolutiva. ¿No? Las teorías evolutivas. Dentro de esas teorías evolutivas, hemos hablado de la teoría de la herencia. ¿Ya? La teoría de la herencia que decía que los rasgos que va a ir desarrollando un animalito, por ejemplo, acá la jirafa, habíamos dicho, que tiene su cuello corto. ¿No? A un inicio, en sus inicios la jirafa tenía cuello corto, pero conforme fue pasando los años, y como ellos se alimentaban de las hojas que estaban en la parte alta, ese cuello ha empezado a crecer más, empezó a crecer más, y empezó a crecer más. Entonces, eso es una, un desarrollo, dice, hereditario, porque los padres han ido heredando a sus hijos, ¿no?, que el cuello debe ser más largo. Eso fue la teoría que hemos trabajado de Lamarck y la teoría de la herencia de los caracteres hereditarios. Luego, vinimos conversando también sobre la teoría de, sobre la teoría de la selección natural. ¿Quién sostuvo eso? Sostuvo Carlos Darwin, Charles Darwin. ¿Y qué decía él? Que va a sobrevivir el más apto. Si ellos tienen el cuello largo, por lo tanto, van a poder alimentarse de las hojas que están en la parte de arriba. Y como ellos tienen el cuello corto, no van a poder. Por lo tanto, al paso del tiempo, estos animalitos van a ir desapareciendo. ¿Sí? Van a desaparecer. En cambio, van a existir más que todos los que tienen cuello largo. Decía, las jirafas que tenían cuello largo van a sobrevivir mejor que las del resto de jirafas con cuello corto, ellos, ¿no? Sobrevive la jirafa más capacitada en adquirir sus alimentos. Esa era la segunda teoría. Luego habíamos hablado de la tercera teoría, la teoría mutacionista. ¿Qué decía? Que esta teoría hablaba más que todo del ADN, ¿no? Del ADN. Que los padres van a tener ya dentro de su ADN las características. Y esas características van a ser que vaya a mutar. Va a ir a cambiar. Va a ir cambiando hasta poder adquirir una estructura que le va a ayudar a vivir. Mutación. ¿Qué significa, dice? Los cambios en la información hereditaria como consecuencia de alteraciones en el material genético. Los genes, los cromosomas, los... El cardio... El ADN más que todo. ¿Ya? Esta teoría es la combinación de la teoría de la selección natural y los aportes de la genética. Muy bien. Genética lo vamos a estudiar cuando estudiemos más adelante las leyes de Mendel. Entonces, resumiendo, hemos hablado de tres teorías, ¿no? Las tres teorías de evolutivos. Ahora, niños, nos vamos a ir a hablar sobre las pruebas. ¿Basado en qué pruebas los científicos hablan de qué hubo una evolución? ¿Basado en qué? Ellas han encontrado pruebas. Y una de las pruebas van a ser las pruebas paleontológicas. Han ido, han encontrado en los arenales, en las rocas incrustadas ahí los restos de algunas especies que han existido hace muchísimos, miles de años. Por ejemplo, los dinosaurios. ¿No? El mamut. Que ahora se parece al elefante, ¿no? Antes era el mamut. Entonces, ellos han encontrado, haciendo excavaciones, visitando, conociendo lugares alejados, han encontrado estos restos. ¿Ya? Y estos restos han estudiado y han dado algunas pruebas para poder sostener que los seres vivos son resultados de una evolución. Muy bien. Por ejemplo, el caso del mamut, decíamos que se encontró restos congelados, restos fósiles en los hielos. ¿No? Los restos anatómicos de sus huesos, las huellas de sus pisadas. Entonces, comparando, se puede decir de que han sido seres que han existido hace muchísimos años atrás y que también ahora puede ser que hayan, que existan estas especies, pero ya evolucionadas, cambiadas, mejorando su desempeño para poder sobrevivir. Entonces, las primeras pruebas que se pueden tener son las pruebas paleontológicas. Los restos históricos que han ido encontrando los paleontólogos al excavar muchas montañas o nevados, etc. Otra prueba que podemos mencionar, la anatomía comparada. Anatomía, ¿qué quiere decir? Son las estructuras del cuerpo. ¿No es cierto? En esta anatomía comparada, vamos a comparar los restos. Vamos a comparar restos encontrados hace muchísimos años y restos de ahora. O también los restos de los mismos seres vivos que existen. ¿Ya? ¿Qué dice la anatomía comparada? Al comparar los cuerpos de organismos de diferentes especies, se pueden observar las semejanzas o las diferencias. ¿Ya? En su origen o en su función. Va a haber algunas semejanzas o algunas diferencias. Por ejemplo, tenemos, dice, el miembro superior del murciélago. ¿Ya? Su ala del murciélago. Esta ala. ¿Ya? ¿Qué función va a cumplir? La función de volar. Pero el miembro superior del caballo, esto, ¿qué función va a cumplir? Función de andar. Mientras en un no le sirve para volar, en el otro le sirve para andar. Pero los dos son miembros superiores. ¿Ya? Entonces, la anatomía comparada va a ver de que las especies, por ejemplo, la ballena, el murciélago, el caballo, el humano, van a tener estructuras que van a ser semejantes. Por ejemplo, en el brazo, la estructura, dice, el miembro superior del humano, está formado por el húmero, cúbito radio, carpo y las falanges, que son los huesitos de los dedos. Igual en el caballo, su patita, ¿cómo está formado? Está formado por el húmero, el cúbito radio, que es igual, el carpo, metacarpo y los dedos y las falanges. Entonces, vemos que la estructura, el brazo superior del hombre y el del caballo tienen casi los mismos huesos, ¿eh? Por eso dice, comparando, se está encontrando una semejanza. Ahora, él dice, con el murciélago, el murciélago, esta es su estructura de sus huesos. Ahí también vamos a encontrar el húmero, mira, acá hay húmero, acá hay húmero y acá hay húmero. Ese es el nombre de ese hueso de acá, ¿no? Este es el húmero, acá, este es el húmero y acá, este es el húmero. Caballo, humano, murciélago y la ballena. La ballena también tiene, ¿ves? Su aleta superior, esta aleta de acá, también tiene los huesos parecidos. El húmero, el húmero, húmero y húmero. Dejen de jugar con la pantalla, por favor. Muy bien. Seguimos. También el cubito radio, ¿ves? Cubito radio, acá también tiene el cubito radio, cubito radio y cubito radio. Tienen el carpo, 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 carpo. Metacarpo, 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 oh, acá tienen las falanges ya. ¿No? Falanges, falanges, falanges y falanges. Miren, las estructuras tienen una anatomía parecida, pero parece que hubieran estado en evolución. Han estado más pequeñas, más torpes de repente, ¿no? De una forma más variada, pero se ha ido perfeccionando hasta llegar al humano. Entonces, comparando también la anatomía, son pruebas que los científicos plantean la evolución de los seres vivos. Muy bien. Ya vemos dos pruebas, ¿no es cierto? Las pruebas paleontológicas, escarbando, encontraron pruebas. Y ahora comparando los restos fósiles, hablando de la anatomía comparada. ¿Continuamos? Otra prueba van a ser las pruebas bioquímicas. Ustedes han escuchado hablar cuando, a ver, hay un incendio o un avión se estrella o un carro se quema, las personas mueren quemadas y encuentran algunos restos, algunos huesitos, nada más. Y no se puede saber a quién pertenecen. Entonces, ¿qué hacen los médicos dedicados a ese trabajo de estudiar a los restos? Estos estudios van a coger muestras y van a llevarlo al laboratorio y van a comparar los genes y van a identificar de acuerdo a los genes a qué persona le pertenece. Entonces, esos estudios de los genes se llaman las pruebas bioquímicas. Cuando van a empezar a estudiar con los ADNs de los seres. Entonces, otra prueba que los científicos se han basado también es las pruebas bioquímicas. Han sacado muestras de los restos fósiles y los restos actuales y los han llevado al laboratorio para estudiar el ADN. Y miren la comparación. ¿Ve? Esto es el ADN del humano y esto es el ADN del chimpancé. ¿Ya? Si observamos, miren sus ADNs. Casi van a variar. Acá hay dos en el chimpancé, hay dos A, dos B. Pero si ustedes van viendo, casi va siendo semejante. Casi va siendo lo mismo. ¿Ve? Cómo se están yendo los cromosomas van a ser semejantes. ¿Ve? ¿Ya? Van a ser semejantes. El humano va a tener 36 cromosomas. Y el chimpancé va a tener 38 cromosomas. Y sus cromosomas van a ser parecidos. Entonces, algo importante dice, basada en la comparación de moléculas en los seres vivos, esto se ha hecho sobre todo con proteínas. Por ejemplo, la proteína de la sangre con el ADN de las personas y de los animales. Y de igual manera, utilizando esas pruebas evolutivas bioquímicas, se ha podido saber de que los rasgos de ADN entre una especie y otra son semejantes. Que estas dos que eran del chimpancé, ha ido evolucionando y formó ya uno más evolucionado. Y este evolucionado ya forma parte del humano. Y los demás han sido semejantes, ¿Ve? Semejantes. Van siendo semejantes. Van siendo semejantes. Acá va a variar un poco, ¿Ve? Acá vemos de que son más grandecitos y en el humano son un poco más pequeños, ¿Ve? Pero van a ser semejantes. Entonces, basado en la comparación del estudio del ADN, también se puede sustentar, dice, la evolución de los seres vivos. Para biología, que es una ciencia, dice que el ser vivo ha sido proceso de una evolución constante. Y para eso se llevan sus teorías y sus teorías. Entonces, dentro de las pruebas, estamos hablando de las pruebas paleontológicas, las pruebas de la anatomía comparada y las pruebas de la bioquímica. Bioquímica se ocupa del ADN, la anatomía comparada a la comparación de los restos fósiles, de la anatomía de los seres, y las pruebas evolutivas a los restos que han encontrado en los estudios de los cerros, de los arenales, de los mirados, etc. ¿Muy bien, niños? A ver, ahora sí, por favor, me activan un ratito sus micrófonos y pregunto, ¿alguna duda? ¿Alguna duda? Dime, Erick, ¿alguna pregunta? No, está claro. Ahora nos vamos a nuestro libro. ¿Ya? Todos con su libro, por favor. Vamos a la retroalimentación, entonces. ¿Ya? Estábamos hablando de las teorías evolutivas. Retroalimentación, pregunta número uno. Bueno, propuso la ley del uso y desuso. Dentro de las teorías evolutivas, ¿quién fue o cuál fue el científico que nos planteó que la ley del uso y del desuso? ¿Quién fue? ¿Quién fue? A ver, la ley del uso y del desuso lo planteó la marca. ¿Ya? La marca. Completamos ahí, entonces. ¿Quién planteó la ley del uso y del desuso? La marca. Dos. Es un proceso biológico mediante el cual los caracteres de distintas especies han cambiado a través del tiempo. Evolución. Evolución. En la evolución. Tres. Propuso la teoría de la selección natural. ¿Quién fue el científico que escribió su libro que le llamó La selección natural? ¿Quién fue? Charles Darwin. Charles Darwin. Charles Darwin. Carlos Darwin. Carlos Darwin. Comunicamos, por favor. ¿Quién fue el científico que le llamó la teoría mutacionista? ¿Quién habló del ADN? Hugo de Brais. ¿Hugo? Hugo de Brais. Brais. Hugo Brais. Hugo Brais. Hugo Brais. Ahora, vamos a leer. Ya, vamos a leer y vamos a aprender un poquito más. Bienvenido, Iván. Vamos a trabajar con el libro. ¿Quién es un libro, por favor? Continuamos con la clase. Muy bien. Trabajando en clase. Vamos a leer. Voy leyendo y ustedes me siguen. Muy bien. A seguir mejorando la dicción y aumentar nuestros conocimientos. Eric, por favor, cerramos el micrófono, ¿ya? Después conversamos. Muy bien. Carlos Darwin, naturalista británico, nació en Edgewoodbury, en 1809. Hijo de un modesto médico rural. Darwin fue el típico mal alumno, tanto en la escuela secundaria como en la facultad de medicina de Edimburgo. Miren, este gran científico Darwin, que ahora lo reconocemos bastante por sus conocimientos. No ha sido un buen alumno en el colegio, ni tampoco un buen alumno en la universidad, pero ahora es un científico. Así nos dice acá. ¿Ya? Obtuvo el grado de bachiller en tecnología a la edad de 22 años. Qué jovencito, ¿no? Desde muy pronto se puso de manifiesto su afinidad por la naturaleza. En 1831, sin embargo, en Bigley rumbo a América del Sur en calidad de naturalista. El viaje duró hasta octubre de 1836. Durante su trayectoria, mandaba cartas periódicas a su profesor o su maestro, Henslow, el cual los iba publicando. De esta forma, a su regreso, Darwin ya se había convertido en un brillante hombre de ciencia. Miren, entonces, Carlos Darwin, este señor, Charles Darwin, quien nos propuso, pues, esa teoría de la selección natural, nos dice que él no ha sido un buen alumno en el colegio, ni tampoco un buen alumno en la universidad, porque él ha sido un médico. ¿No? Pero a él le nació la curiosidad, el deseo de investigar por la naturaleza. Entonces, dice que se enrumbó hacia América en un viaje. Y durante su viaje, él escribía todo lo que observaba en los animales. Qué es lo que notaba, cómo eran las plumas, cómo eran los picos, cuál característica, dónde vivían los animales. Y todo eso, escribía sus cartas y lo mandaba a su profesor. Entonces, su profesor recibía, dice, las cartas. ¿Y qué hacía? Empezaba a publicarlas. Y cuando Carlos Darwin regresa de su viaje y llega al lugar donde vivía, ya se había convertido en un hombre de ciencia, porque sus cartas ya lo conocía toda la gente. ¿Ya ven? Entonces, dice, en 1839, contrajo matrimonio con Emma Whitburn. Y en 1671, publicó La raza humana, donde daba entrever que el hombre podía proceder del simio. Miren, ya estaba publicando un libro, La raza humana, donde nos decía que el hombre podía provenir del simio. Esto creó una gran controversia en el mundo científico de entonces. Y Carlos Darwin murió en el 19 de abril de 1882, siendo enterrado en la abadía de Huitzgun. ¿No? Muy bien. Entonces, vamos a contestar las preguntas después de haber leído. ¿A qué edad publicó la obra La raza humana, Carlos Darwin? ¿A qué edad? A los 22 años. A los 22 años obtuvo el grado de bautista, ¿no? Pero seguramente habrá sido, pues, su documento para poder sacar ese título. Vamos, ¿crees que Carlos Darwin llegó al Perú y vino a América? ¿Tú crees que Carlos Darwin llegó al Perú? ¿Qué dice? ¿Qué dicen niños? Carlos Darwin agarró un viaje y viajó por América, dice, donde empezó a conocer todas las especies. En sus viajes, ¿habrá llegado al Perú? Probablemente sí, ¿no? Porque él ha viajado por tantos lugares sacando muchas especies. Y sabemos que el Perú es un lugar muy rico en muestras de especies. Entonces, probablemente sí llegue. Tres, ¿por qué crees que la imagen se muestra a Darwin con un cuerpo de simio? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué vemos esta imagen? A Darwin, con la cabeza de Darwin, pero su cuerpo de simio. ¿Quién me puede decir? ¿Erik, qué dice? ¿Por qué creen que a Darwin lo están representando de esta manera, ve? Porque él poseía del simio. Muy bien, él poseía del simio. ¿Qué dice Iván? Dime Iván, dime Iván. ¿Qué pasó? ¿Por qué no? Ah, porque... No, la idea es que se puede ver. Porque dice, Darwin escribió una obra, la raza humana. Y en esa raza humana, ¿qué sostenía él? Sostenía que el hombre podría proceder del simio. Y es por eso que le han colocado el cuerpo de simio y la cabeza del hombre. Porque él sustentaba eso en su obra. La raza humana. Ya, ustedes me van a explicar eso entonces en esta parte. Muy bien. Dos, o B. Vamos. Te proponen, te proponemos la prueba. Bueno, ustedes van a completar esto, jóvenes. En el crucigrama, ¿ya? Te ponemos la prueba. Dice, completar el crucigrama. Representa, representante de la teoría de la selección natural. ¿Quién habló de la selección natural? Charles Darwin. Charles Darwin. Entonces, acá van a buscar dónde está Carlos Darwin y lo van a subrayar de un color. ¿Quién representó la ley del uso y del desuso? ¿Quién fue? Acá lo habíamos completado. ¿Quién fue? La Mark. La Mark. Entonces, ustedes van a buscar acá también dónde estará la Mark. A ver, en la sopa de letras. Tres, cuando un órgano se usa, se desarrolla, de lo contrario, desaparece. ¿Quién dijo eso? ¿Quién no vio esa teoría? ¿Quién planteó esa teoría? ¿Quién planteó esa teoría? La Mark. La Mark. La Mark. Bien, la Mark planteó esa teoría, ¿no? Del uso y desuso. Muy bien. Cinco. La puede ser favorable o desfavorable. ¿Cuál sería ahí? ¿Qué palabra completaría ahí? Mutaciones. Claro. Puede ser favorable o desfavorable. La mutación. Muy bien. Vamos a buscar ahí en la sopa de letras dónde está la mutación. Seis. Son restos de animales y plantas que existieron en épocas pasadas. ¿Cuáles eran? Fósiles. Los fósiles. Muy bien. Completamos ahí entonces con los fósiles. Seis. Son restos de animales y plantas que existieron en épocas pasadas. Eso hemos dicho ya los fósiles, ¿no? Muy bien. Seis. Siete. En las pruebas bioquímicas, el análisis se analiza el... ADN. El ADN. El ADN. No viene. Búsqueme acá el ADN. Pasamos verificando. A ver, verificando. Ahora vamos a verificar cómo... ¿Qué teorías propuso Carlos Darwin? ¿Cuál de estas teorías propuso? La selección natural, el uso del mundo, mutualismo, neodarwinismo, anatomía. ¿Cuál es la selección natural? 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 Dos. La B. La creencia en la que se dice... Creencia de los caracteres adquiridos. La B. La herencia de los caracteres adquiridos. Muy bien. Tres. Es la teoría que sostiene que sobrevive el más alto. Mutacionista. Mutacionista. La C. Vamos a ver más. A ver, a ver, a ver. ¿Quién me dice que sobrevive el más alto? ¿Me da? Mutacionista. 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 No. Acá que dice la selección natural, decía, sobrevive el más apto. Sobrevive el más apto. Entonces, ¿qué teoría fue? Selección natural. Selección natural. Es la selección natural. Cuatro. Es una prueba paleontológica. B. C. La E. La E. La E. La E. La M. No. La M. ¿Los preservados? Sí, veis. Sí, veis. Sí, veis. Sí, veis. Ya, sí, muy bien. Cinco. La A, la A, la A, la A. Un hueso de dinosaurio que prueba evolutiva es. Muy bien. Paleontológica, excelente. Seis. Evolución. ¿Qué se definió? Evolución. Herencia de los caracteres adquiridos. Muy bien, Larisa. Excelente, Larisita. Herencia de los caracteres hereditarios. Vamos. Selección natural. Es la teoría que defendió. Selección natural. Selección natural. Muy bien, Larisa. Muy bien, Helen. Selección natural. María también. Ocho. Es un ejemplo de la botonía con banana. A ver. El ala de la monja. El ala del murciélago. ¿Podría ser? Sí. ¿Cierto? Sí. Sí. Muy bien, Larisa. Muy bien, María. Muy bien, Azumi. La letra A. Nueve. Escribió el libro Origen de las especies. Charles Darwin. Charles Darwin. Muy bien, Eric. Muy bien, Azumi. Charles Darwin. Charles Darwin. Charles Darwin. Charles Darwin. Muy bien. Evolución. ¿Qué es eso? Evolución. 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 Muy bien, Azumi. Muy bien. Ahora, esta parte de estar yo practicando y la parte de la cadena, lo van a hacer ustedes, niños. ¿Ya? Vamos avanzando, pero un poquito, ¿ya? Hasta que se corte, vamos avanzando. Lo demás, ustedes lo van a terminar. No se olviden, por favor, de tomar las fotos y mandármelo al correo que ya les he indicado en las diapositivas anteriores o algo así en el grupo. Tengo que tener las novedades. Entonces, observa la clínica de ti. ¿Qué teoría puso este señor? Música. Música. Darwin. ¿Qué teoría fue? Selección. Música. 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 Seguimos. Entonces, teoría que sostiene que por falta de alimento, ¿Quién fue? Música. ¿Quién dijo que por falta de alimento van a...? Música. 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 A ver, a ver, a ver. ¿Quién nos decía? Miren, el origen de la especie es donde sostiene que por falta de alimento se establece una lucha por la existencia y sobrevive el más apto. ¿Quién fue? Música. Música. Selección natural de Darwin. La selección natural de Darwin. Música. 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 ¿Qué del uso y del desuso? ¿Quién lo dio? ¿Quién decía eso? Que la jirafa se cuello corto sobre... Sobre tu vida. Muy bien, niños. Entonces, ustedes van a ir continuando con las respuestas, ¿ya? Ha sido un gusto trabajar con ustedes. Y la siguiente clase nos conectamos con Música. Un abrazo para cada uno y hasta luego. Tome. Recuerden, por favor, no salir de casa, ¿ya? Queremos regresar a verlos a ustedes lo más pronto posible. Y vamos a lograrlo si ustedes se quedan en casa por ahora para que esta pandemia pueda terminar y no pueda ser más contagiado. ¿Quién, niños? Hasta luego. Sí. Hacer un gusto. Un abrazo. Chao. Chao. Chao, los sueño mucho. Chao, chao. 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 Chao.